Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí, muchachas, el día de hoy les tengo el haul más grande que he hecho en mi vida de Sephora. Muchachas, quería avisarles que están las ofertas en Sephora, obtienes el 20% si eres Rouge y 15% si eres VIP y 10% si eres un Beauty Insider, así que aprovechen y pasen a los links abajo en la descripción. Tienen hasta el 15 de noviembre para hacer sus órdenes, también tienen el 30% en toda la línea de Sephora, así que chequen, se van a ahorrar un buen billuyo, aprovechen a comprar sus regalos de Navidad. Ok, si has comprado antes en Sephora, sabes que de verdad que literal te sacan un ojo de ahí, todo está súper caro, pero esto fue en varias órdenes y lo estuve guardando bastante tiempo, así que ya me urge hacerles este haul para poder utilizar mis cosas, porque unas ya las estuve usando, pero la verdad que la mayoría de estos productos son productos que ya se me terminaron, que volví a comprar porque amo y adoro con locura y pasión y sé que ustedes también van a amar, así que quiero recomendarles varios de estos productos, muchos son nuevos, así que vamos a estar viendo cuáles son nuevos y cuáles les recomiendo de siempre que he estado usando y me encantan, así que vamos a comenzar. Sus maridos me van a odiar porque muchos de estos productos van a pasar a ser favoritos tuyos también, así que lo siento mucho, pero de verdad que es justo y necesario compartirles estos productos porque les digo que yo amo y yo sé que tú también vas a amar, de verdad que les digo, es una caja enorme, perfume, maquillaje, de todo un poco. Vamos a comenzar. Voy a ir sacando cosas. Hace tiempo les platiqué por Instagram, les pregunté que me dejaran cuáles eran sus perfumes favoritos y hubo un montón, pero el que más me llamó la atención fue este de Versace, según yo se dice Versace, he escuchado que dicen Versace, pero es Versace, según, no me hagan caso. Y tenía una muestrita de pura casualidad en casa y fui y la olí y dije, oh, ok, sí, huele riquísimo y es el perfume que he estado amando. O sea, cuando te lo acabas de poner está fuerte, pero en realidad está suave, fresco. Me gustó muchísimo, muchachas. Agarré el de 200 mililitros. La verdad está bastante, bastante grande. Y también ordené la crema. ¿Por qué no? La verdad, muchos de estos productos los he usado en chiquito o en así como muestritas. Ré la crema también, que es de la misma... Es su esposo. Huele menos fuerte, se puede decir, como está más suavecita la crema, pero oh, qué rico hueles cuando acompañas la crema y el perfume o el body wash. Y, ¿saben cómo? Me encanta. Me encanta cuando combinas dos. Se hace como la... como el olor más fresco, ¿no? Más fuerte. Te dura más tiempo. Entonces, por esa razón los agarré. Porque me gusta oler rico y que dure más tiempo mi olor. Ahora, esta base la he estado usando como loca. Es la Stee Lauder. Y yo ya la tengo. Es la que he usado anteriormente y me la terminé hace... Y regresé y compré otro color, pero sentía que este era muy blanco para mi tono, para mi piel. Así que ordené este otro color, que es la que he estado usando bien seguido. Es en el color Townie. Y este sí se... se derrite perfectamente en mi piel. Me dura un montón de tiempo y... me dura muchísimo, muchísimo. Pero este sí es mi color, Townie. El otro tenía el tono Sand y siento que era muy blanco para mi. Siguiente producto que voy a estar sacando es... este producto, muchachos, que... De verdad, esto es demasiado caro, pero demasiado bueno. Bueno, no lo uso todos los días. Se supone que lo debes usar todos los días. Es un peeling que viene el paso número uno y el número dos. Ya les he platicado muchísimo de estos. Hace tiempo me compré un paquete igualito a este. No recuerdo cuánto cuesta. Abajo les dejo el link. Tiene 35 tratamientos. Digamos que es un mes de tratamiento. Y lo uso como tres veces a la semana. Entonces me dura como unos cuatro meses este paquete, tres o cuatro. Pero hay veces que nada más lo uso una vez a la semana y así. Si lo usara todos los días fuera pues mejores resultados. Pero les digo, es carito así que no me lo quiero gastar todos los días. Como complemento a mis rutinas con otros productos no tan caros y más económicos. Exfolia y suaviza y este es el neutralizador. Como te aplicas el número uno y dejas en tu piel limpia. Dejas un rato, son toallitas. Un minuto y después pasas con el número dos. Buenísimo muchachas. De la marca Dr. Dennis Girls. Tengo otros productos que me gustan porque quiero ver qué tan buenos son. Porque en realidad me gusta bastante este y otros productos que he probado también. El de Pore. No sé si lo compré. Pero mis poros me los hace. De verdad siento que le pongo un poco más de cuidado a mi piel que antes. Y siento que sí se nota. Aparte, a pesar de que ahora tengo más años que hace cinco años. Y hace cinco años no usaba ciertos productos. Siento que me ayuda bastante y mi piel se ve mucho mejor que años atrás. Si no me aplico maquillaje, me siento muy bien en mi piel. Me siento fresca, me siento bonita, aunque no me aplique maquillaje. Así que por esa razón compré varios productos del cuidado de la piel. Porque siento que lo más importante es lo que está abajo y no lo que está arriba. Como el maquillaje. Para que quiero una base bien buena. Si mi piel en realidad no me la estoy cuidando como debiera. O no luce lo mejor que debiera. ¿Me explico? Entonces quiero cuidarme mi piel lo más que pueda en casa. Y me gusta. Y les digo, me gusta compartir con ustedes los productos. Para si les gusta y están interesadas. Ahora, este siguiente producto, muchachos, lo he estado usando esta semana. Voy y lo saco de su caja y luego lo vuelvo a guardar porque se los quería mostrar. Les digo que son cosas que he tenido de hace tiempo. Pero la señorita aquí, la señora más bien. Los guardaba otra vez porque quería enseñárselos y platicar sobre ellos. Esta marca Sunday Riley, no sé la pronunciación. No sé si es nueva esta marca o qué onda. Pero también es de las mejores vendidas en Sephora. Y especialmente este es un... Miren cómo viene empaquetado así. A Plus es una dosis de un serum de retinol. Retinoid. No sé si es lo mismo. Este lo he usado, muchachas. Y estoy encantada. Porque de verdad hace la diferencia. En mi piel siento que cuando me la aplico, muchachas, hagan de cuenta que me agarran toda la cara así y me la estiran para atrás. No les miento. Como este otro producto hace exactamente lo mismo y otro, un toner que tengo que siempre les hablo de él. Hacen eso como que te estiran la piel y se siente padre, se siente como tonificada, más juvenil. Pero en realidad este, de verdad, este yo no sé con quién tiene pacto. Buenísimo. A Plus, alta dosis. Este otro producto creo que lo agarré en un sample, en una muestra de... No sé ni de dónde, pero era una muestrita y como al principio que lo usé como que... Porque hágan de cuenta que es un... Se supone que es un peeling también, pero es suavecito. Es como un scrub. Te lo pones, es de la marca Peter Thomas. Nunca he escuchado de esta marca, pero les digo que tenía la muestrita, así que me animé. Era un chiquitito. Y te lo pones en la mano y se hace en la mano. Te lo pones en la cara, te lo aplicas en la cara y se hacen como bolitas, como si fuera tu piel. Y le vas tallando, tallando y se van haciendo como más... como taquitos de mugre. No sé si alguna vez tuviste taquitos de mugre. Pero hágan de cuenta que sí, parece que son taquitos. Y a la hora de la hora, tu piel queda tan suave, pero tan suave. De verdad. Me gustó muchísimo. No sé ustedes, pero yo de vez en cuando tengo problemas de acné. Cuando estoy estresada, que están pasando cosas en mi vida, que tienes que ir así. Me salen granitos. O cuando son esos días del mes también. Como cuando estoy ovulando, es cuando me salen esos granos. Les digo, entonces trato de aplicar productos para calmarlos, bajarlos. Y no sé, estaba en la website y vi que este es de esa marca que les digo que me gusta. Y decía que para eliminar el acné. Entonces vamos a ver. La verdad no lo he usado porque estaba usando otro producto que también tiene ácido salicílico. Que ayuda para remover o ayudar con las espinillas. Dice que tiene un 2.0%. Ok, cuando ordenas, te vienen o te mandan, no sé, una muestra. Y si tienes o acumulas puntos en Sephora, que les recomiendo completamente. Hagan una cuenta si van a comprar de ahí para que acumules puntos y cada 100 puntos te dan algo a escoger. Ejemplo, creo que esto fue con 100 puntos que tenía y me dieron, creo que eran 3 tratamientos de este. Agarré uno porque ya no tenía y no quería abrir la caja. Entonces me mandaron 3 toallitas de estas por hacer otras compras. Entonces, pero les digo, estas son las mismas de Dr. Dennis Gross, pero en chiquito. También no sé qué. Me dieron como unas cositas así de puntos. Y agarré este, que es un limpiador de la marca de Tatcha. Entonces agarré este. Un limpiadorcito. Vamos a ver qué tal. Creo que ya lo había usado antes para viajar. Cuando llegamos a salir así de viaje, me llevaba mi botellita. Y pues si ya tengo una y eso te lo mandan como para que veas si te va a gustar y puedas enamorarte del producto y ya después compras el tamaño normal. Creo que esta mascarilla también me la mandaron por puntos o algo así, que es la de Glam Glow. No estoy segura. Creo que sí me la mandaron por eso. Esta ya la había usado antes y me gustó. Recordé que me gustó y por eso la elegí. Creo que eso fue por los puntos. Agarré varias cosas por mis puntos. Creo que también este tenía como 500 puntos. Y creo que esta es una máscara de pestañas también de Too Faced, que también me dieron por mis puntitos. Les digo, entonces si hagan su cuenta, si van a comprar. Todo lo que tenga que ver con cuidado de la piel, hidratar, exfoliar, que quede suave, fresco, todo eso me encanta. He estado escuchando que la marca de Tatcha es muy buena. Nunca había tenido la oportunidad de probar productos. Solamente creo que uno de estos que me habían enviado anteriormente. Pero pues a veces no es suficiente con un producto así chiquitito. Y agarré esta crema que es de Dewey Skin Cream. He usado otras cremas, pero en verdad siento que conforme pasa el tiempo es importante una buena crema, una buena rutina más que nada. No solamente una crema, una rutina para cuidar tu piel. Porque es lo único que tienes, tu piel. Y si no la cuidas, ya después va a ser demasiado tarde. Tengo 28 años, pero no sé, siento que estoy apenas comenzando con esto, se puede decir. Porque no soy muy grande ni tampoco estoy muy joven. Como para ignorar imperfecciones en mi rostro, tengo que tener cuidado. Y como siempre trato de desmaquillarme bien, aplicar toners y limpiar profundamente mi rostro. Y aplicar mascarillas y productos así. Me gusta usar un montón de mascarillas de diferentes. No importa como... Yo nomás quiero probarlas, a ver qué tal. Entonces agarré la mascarilla, oye. La cremita. ¿Qué es esto? ¿A poco es... ¿Se zafa o no? Oh, sí se zafa. ¿Será para aplicarte la crema? ¿O ya lo dañé? No me digas eso. Puede que sí se zafa para aplicarte la crema, ¿no? ¿La sacas así y te la pones? Quiero pensar. Y luego lo vuelves a guardar aquí el palito. Quiero pensar qué es eso. Dice que ultra hidratante y anti-envejecimiento. No sé si vieron, se me olvidó, estaba hablando de otras cosas. Que cómo venía en esta cajita aquí metido. Se me hizo padre, como diferente. Creo que este es el serum que les digo de la marca de Dr. Dennis Gross. Que agarré. Este, si no me equivoco, creo que sí es. Sí. Es uno blanco que ya había usado y de hecho en Instagram hace algunos días atrás les compartía que me lo había terminado y necesitaba comprarlo urgentemente. Porque dice que perfecciona los poros y refina la piel. Que en verdad completamente sí lo hace. Siento que aprieta mi piel y cierra mis poros. Como que se ve la piel más suave, más lisita. Y a la hora de maquillarte eso es importante. Porque si tienes bien preparada tu piel a la hora que te maquillas, tu piel se ve bonita, maquillada. Es lo que les digo, que tiene que cuidar uno su piel primero. Usar productos así, como este, es suficiente. Me gusta bastante. No sé qué onda con este producto. Es de la misma marca, Sunday Raleigh, y se llama Good Jeans. Es un tratamiento láctico, ácido láctico, lactic acid, no sé. No sé ni cómo se usa. Ni, creo que ayuda como a eliminar imperfecciones. Déjenle Leo. Mejora significantemente las arrugas y marcas de expresión en tres minutos. ¿Tres minutos? Tengo que probarlo. Después de grabar este video que me desmaquille, tengo que probarlo. Que 100% de las mujeres dijeron que esto es muy efectivo. Tal vez sí. Dice que para pieles sensibles, se deje 15 minutos y se enjuague. Ok. No sé. Creo que yo no tengo mi piel sensible. Pero siento que esta marca va a ser de mis favoritas. Y me va a encantar. Porque les digo que ese otro producto, el de retinol, me tiene encantado. Tengo estos otros productos. Este otro producto de Tatcha también. Que es un aceite. Dice que gold. No se enfoca. Beauty oil. Soy fanática de aplicarme cosas en la cara. Les digo como aceititos. Siempre, cuando no traigo maquillaje, me aplico aceititos como hasta dos veces al día. Tres veces al día. Dice que aplicas en cualquier parte de la cara. He escuchado buenas reseñas de este producto. Entonces, ojalá. Vamos a ver qué tal. Tengo varias muestritas, según yo. Porque fueron varias órdenes. Entonces, como no acumulas puntos. Y de una orden te dan puntos de la otra y así. Entonces, no sé si me explico. Agarré este perfume de réplica. Y este es en el olor a como paseo de playa. Esta marca tiene como unos ocho perfumes. Quiero pensar. Siento que este perfume... O sea, huele rico, pero no me siento tan identificada con él. Está suave. O sea, sí me gusta, pero no... Que diga que me encanta, ¿no? Hace tiempo, también no recuerdo dónde conseguí estas toallitas. Que son de la marca First Aid Beauty. Y pues compré el paquetito este. Creo que trae 28. Hay uno más grande, pero está más caro. Entonces, me fui por el chiquito. Siento que en ocasiones, antes del maquillaje. Antes de preparar tu piel. O para comenzar tu día. Con una toallita de estas. Es como si tuviera el toner, vamos. Dice que ayuda a tonificar, a iluminar y a exfoliar la piel. Otra vez. No utilizo estos productos todos los días. Porque dice que tiene 28. Como unas tres veces a la semana. Cuando bien me vaya. Si no, se me olvida y uso otra cosa. Ok. Esta compra me tiene emocionada. Nunca había comprado una de este tamaño. Que es la crema de... ¿Cómo se llama? Soljaneiro. ¿Janeiro? Ajá. Que es la crema Brazilian Bum Bum. Muchachos, huele demasiado, demasiado rico esta crema. Delicioso. Como te la quieres comer. Me encanta. Compré el perfume de tanto que me gusta esta crema. Y siempre tenía la chiquita que compraba. Huele riquísimo, riquísimo. Y nunca había comprado tampoco el body wash. Pero dije, bueno. Voy a tener la crema. Voy a tener el body wash. Y cuando uso esto, pues es cuando uso el perfume también. Como les digo, para amarrar más los olores. Entonces, sí. El body wash. Este sí ya lo he usado. La crema no. Porque tenía otra cremita ahí que estaba terminándome. Que era una muestrita. Una chiquita. También me ordené el desodorante. No fue la misma compra. Creo que fueron como primero en una. Agarré una cosa y luego otra en otra. Y pues no sé si sirve. Dice que es libre de aluminio. Pero les digo, yo lo agarré más que nada por el olor. Porque me gusta aquel y dije, desodorante. Huele riquísimo, muchachos. Huele delicioso. Ahora solamente falta ver qué tan fuerte es y aguante. De Laura Mercier creo que tengo muy poquitas cosas. Si acaso el polvo traslúcido que es el que siempre compro. No estoy segura qué más tengo de Laura Mercier. Creo que solamente un blush por aquí. Lo tengo. Sí. ¿Qué es? Es como un iluminadorcito. Tengo contadas las cosas de esa marca y he estado escuchando que esta crema tiene como cuatro olores distintos. Que está muy buena. ¿Y qué creen? Es que esta casi huele a lo que huele esta crema. Este es el desodorante. Pero, o sea, esa crema del bombón huele casi igual. ¿Dónde la dejé? Ya no la veo, mi bebé. Pero esta sí ya la he estado usando. Y háganme cuenta que cuando te la pones es como si te llenaras de jaboncito. Delicioso, muchachas. Delicioso. Daniel, el primer día que me la puse, yo no le dije que estaba usando una crema nueva ni nada. Y me dijo, hueles bien rico. Y yo, se dio cuenta. Sirve. Funciona. Cuando alguien le llama la atención tu olor, quiere decir que funciona. Le encantó a él. Y tengo el olor a... Dice, hambre, vainilla. No, no, no. Hambre, vanilla. Vanilla. No sé. Les dejo el link abajo. Hambre, vanilla. Así en español se dice. En español. Uy, yo que voy a saber. Tienen más. Creo que tienen la de creme brulee. Brulee y coconut, ¿sabe cuánto? Están cariñositas. Pero les digo, son como para ocasiones especiales. No sé, una cita romántica. Una noche romántica nada más. Y esto, como no la vas a usar para todos los días hidratar todo tu cuerpo. Porque te va a salir caro. Miren, esta es la caja en la que venía. La crema. Este sería mi último producto de la piel. Es una mascarilla de Glam Glow. Muchachas. De verdad. Cuando vi el paquetito y lo abrí. No sé si venía en una cajita. Pensé que era una muestra. Y luego fui y revisé mi carrito lo que había comprado. Por esto, esto lo compré. Como se me hizo tan chiquito que me sentí estafada. Y luego, para acabar la ni llena venía. Como ya me la apliqué una vez. Es una mascarilla. Como para hidratarla. Como sí vi diferencia. Pero me acababa de hacer todo mi tratamiento en la cara cuando me la hice. Entonces, no sé qué decirles. Como se siente uno estafado cuando ves lo que pagas por cositas así de chiquitas. Este otro producto hace añales que lo tenía. Creo que tenía una botellita chiquita. Y es este de Caudalie. Es un... Como un setting spray. Yo lo usaba así para mi maquillaje. Huele feo. No les voy a mentir. O sea, huele como a un té que te haría tu abuelita para el dolor de panza. Pero en verdad, como deja la piel después de aplicártelo. Como lo puedo ver como brilla. Como un glow desde adentro. No sé si me explico. De verdad, que cada que me aplicaba esa cosa. Esa cosa. Como se me miraba la base súper natural. Y como que se derretía la piel en el maquillaje. No sé, como que no se te ve falso el maquillaje cuando te aplicas esta cosa. Es un... Dice que... Glowing complex. Huele a té, a manzanilla, a hierbabuena. No sé. A algo verde huele. Menta. Pero como en cuanto te lo aplicas ya después no. Como no es de los olores más bonitos que vas a oler. Pero sí deja la piel bien bonita. Instantáneamente puedo. Yo pude ver en persona. No sé en cámara, pero en persona sí. Ok, muchachas. Estas otras son bases. He estado escuchando muchísimo de la base de Giorgio Armani. La Luminous Silk. No sé si hace muy buena propaganda o qué onda. Que se me antojó comprarla. O sea, de verdad... Pienso que está muy buena. Agarré el tono 4.25. Sí, pienso que sí me va a quedar. Y para complementarla... Agarré el polvo también. El Luminous Silk. Nunca... No tengo absolutamente nada de Giorgio Armani. Más que esto. Oh, está bien padre el empaque. Pensé que iba a ser negro. Esto se siente como un poco de silicón. Y viene el logo. Vamos a ver cómo se abre. No. ¿Qué es esto? ¿Me equivoqué o qué onda? Dice que brillo. Pero literal tiene brillo. ¿Qué onda con eso? No sé. No sé, no sé, no sé. ¿Qué onda? No sé, bebé. No sé, bebé. Ahora sí, con sé la canción. Quiero hacerles un video. Una reseña bien sobre la base. Entonces, no la voy a usar hasta que sea el momento. Y lo quiero probar todo. Como el polvo, la base. Y agarré el corrector también. Que es el Luminous Silk Concealer. Está padre el empaque. Como parece que lo han aplastado así. Y luego así. Como... No está parejo. Ya quiero probarlo. Les digo que esto es para una reseña que quiero hacer. Porque de verdad están haciéndole tanta propaganda. Que yo quiero saber qué. Si es verdad o qué onda. Si sí vale la pena para ustedes también. Ahora, hace tiempo también estuve escuchando muchísimas personas y conocidas también. También que me recomendaban la base de NARS. Así que la agarré. Es la Long Natural Radiant de NARS. Vamos a ver. Me gusta. Agarré el tono Punja. Pero me gusta el empaque. Se ve muy slick. Muy... No sé. Me encantó. Entonces también. Me gustaría tratar de hacerles la reseña. Creo que tengo unos bronceadores. O blush. Algo así de NARS. Y tal vez unos labiales. Pero como si los encuentro y hago una mini reseña. No le hace... Se las quisiera hacer. Este siguiente producto también es para un video que quiero hacer. Probando esta base y el polvo que es de La Mer. Muchachas. Muero por probar el skin care de esta marca. Siento que es lo más top que hay en Sephora. Y como de verdad funciona. De verdad el precio. ¿Por qué los tags tan altos? ¿Por qué el precio tan alto de estas marcas? ¿Saben cómo? Esa es mi intriga. Y si tengo la oportunidad de hacerles un video. Y que ustedes vean si sí funciona o si no. Porque yo lo estoy comprando con mi dinero. Y estoy... Voy a tratar de ser lo más sincera que pueda. A la hora de juzgar estos productos. Así que... Esperemos que sí. Y... No sé. ¿Los abro o ya después? Ya no sé. Sí, ábrelos. No, ya después. Muchachas. Si después de este video. Algunos de estos productos que es mi primera vez usando. Me llegan a encantar. Enamorar. Demasiado. Ténganlo por seguro que se los voy a decir. Ya sea por Instagram. O en el canal de vlogs. O después por aquí. Y pues nada muchachas. Esto ha sido mi haul. Todos estos productos. De verdad que me punzaba la mano por... De tener la oportunidad de probarlos. Y... Pues sí. Estoy encantada con mi compra. Les digo, bueno, compras. Porque fueron varias... Compras. Fueron varias órdenes que estuve almacenando ahí. Me gusta. Y no hacer eso. Porque... Les digo, no puedo probar los productos. Porque vengo, los saco de... De su caja. Y los vuelvo a meter. Y... Porque luego si los dejo allá. Se me olvida que los compré. Y ya luego a la hora del video. Se me pasa. Entonces sí. Chequen la descripción. Les voy a dejar todos los links. De todos los productos. Que mostré en este video. Si alguno es mi favorito. Algo le voy a poner por ahí. Para que lo cheques especialmente. Recomendación mía. 100%. Y pues nada. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!